Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan ¿Y qué es un apátrida? ¿Y esta? Según la Convención de las Naciones Unidas, un apátrida es definido como cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación Nuestro país ha sido el blanco perfecto para una campaña de descrédito internacional irrespetuosa, maligna y cobarde en donde se nos señala como uno de los casos más graves, masivos y visibles de negación de nacionalidad para migrantes haitianos y como los hipócritas los falsantes del norte no el de nosotros, no aquel el de los jabao no descansan ahora salen las declaraciones de una tal Robin Bernstein él ahí y esta vamos a ver, y esta quien podría ser la embajadora de Estados Unidos en nuestro país durante la audiencia de confirmación en el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores del Senado oigan, oigan con lo que amenaza esta secuaz de negocios compinche del jabao Donald Trump póngala ahí es una compinche del jabao que viene a la República Dominicana supuestamente a defender a los apátridas fíjense con las instrucciones que viene esta mujer que candidata de la gata esta ya metió la pata antes de llegar oiga bien señora Robin lo que le voy a decir ni su compañero Batman logrará quitarle regatearle o poner en tela de juicio nuestra soberanía ni Batman suficientes problemas migratorios ya tienen ustedes y los resuelven como les da su gana porque si existe en el planeta un país que recibe a diario el rechazo absoluto del mundo por sus iniciativas y acciones discriminatorias violentas y racistas ese país es el suyo si logra llegar como embajadora a la República Dominicana infórmese primero y sepa que aquí la estaremos esperando para darle a toda su palabrería y cacareo mojigato y fariseo machete esto es Teleuniverso al Día usted se queda con nosotros dale Fernando conmigo conmigo